A ver, la colestasia gestacional es una patología del embarazo que no es infrecuente. De hecho, en países como el nuestro la incidencia es mucho mayor en comparación a otros países del primer mundo. ¿Y qué es lo importante aquí? Debemos entender que el metabolismo biliar en sí es complejo. Estamos hablando que la bilis tiene lípidos, proteínas, sales minerales y bastantes componentes dentro de ellos. El 67% son los ácidos biliares, sacando obviamente el agua dentro de los componentes de la bilis. El metabolismo de la bilis va desde la expulsión de la bilis misma de la vesícula biliar hacia el tracto gastrointestinal por el estímulo de los ácidos grasos y lo que fuere. La emulsificación que producen esos biliares como entregentes de los alimentos ricos en grasas que van a ingresar al torrente gastrointestinal. Y la reabsorción en el aparato gastrointestinal para volver a seguir la circulación anterepática habitual. Eso aplica no solamente para el metabolismo de alimentos grasos solamente, sino para el metabolismo también de vitaminas liposolubles que tenemos. La mayoría de ácidos miliares se vuelven a capturar a nivel del idium por las bombas que funcionan a nivel del acero y los receptores y todo ello. Usualmente unidos a la albúmina, pero también hay transportadores que son propios de a nivel de los hepatocitos y a nivel del torrente gastrointestinal, que van a ayudar a la recaptación de esos ácidos biliares. Hay que entender que estos transportadores proteicos tienen una alta afinidad por los ácidos biliares en realidad, y hace que la recaptación de estos ácidos biliares que se liberaron a través de la bilis se vuelva a capturar hasta en un 90% de las veces incluso. Mientras yo tenga este mecanismo en funcionamiento adecuado, no debería llevar a mayor problemas. Y debería haber, pues a nivel de sangre, los niveles bajos de ácidos biliares en la mamá, estamos hablando en la adulta. En el tejido extrahepático, los ácidos biliares habitualmente están unidos a los ácidos lípidos. Y cuando no están unidos a los ácidos lípidos, es que se vuelven altamente citotóxicos. Muy rara vez se necesita biopsia para la evaluación o el diagnóstico de colestasis gestacional en realidad. Pero cuando se ha realizado, los hallazgos histopatológicos suelen ser características, alteraciones a nivel de los hepatocitos atribuidos al incremento de estos ácidos biliares en el tejido. Puede producirme una edematización xantomatosa, hidrópica de los hepatocitos, producto de estos ácidos biliares que no están unidos a los ácidos lípidos y son tóxicos, como decía en un inicio. Hay presencia incluso de trombos de biliares a nivel de los ductos biliares y zonas de necrosis secundaria de esta obstrucción. Eso es lo que se ha encontrado cuando se han hecho la formación de los cuerpos de Mayori, cuando se han hecho la biopsia en algunas pacientes, porque repito que no es necesaria hacer la biopsia para el diagnóstico. La incidencia de colestasis gestacional varía con el grupo étnico en donde uno se encuentre y miren la prevalencia cómo va. Generalmente en la etnia caucásica, en Reino Unido, miren ustedes, hablamos de una incidencia de 0.7%, 0.6%, en realidad bajísima, ¿no? Pero cuando venimos a Latinoamérica la incidencia era mucho mayor. Bolivia 9.2%, en el grupo de aymaras, quechuas, que por ahí tenemos grupos en común, por compuno de repente, ¿no? Un 13%. Nuevamente, Chile, la incidencia en el grupo poblacional de los mapuches, hasta 27%, que es altísima. Bueno, nuevamente se aleja cuando hablamos de Estados Unidos, 0.32%. Pero la parte de Estados Unidos, la parte latina de Estados Unidos, nuevamente se eleva. Entonces es una patología mucho más incidente en nuestra región. Como dice acá, más frecuente en Sudamérica. Factores de riesgo, claro que sí. Los factores de riesgo identificados principalmente son el tener embarazo múltiple, edad materna avanzada, el hecho de tener in vitro, les decía que el in vitro aumenta los riesgos de absolutamente todo. Habrá que investigar en sí, el tópico de in vitro debe ser un tema muy aparte por todo lo que implica, en realidad, en cuanto a incremento de comorbilidad. La infección por hepatitis C, una historia familiar de colestasis gestacional, también es importante como factor de riesgo. ¿Cómo se diagnostica la colestasis gestacional? Y aquí les pongo dos diapositivas no similares, pero de dos fuentes muy importantes. Una es Royal College de Ginecología Obstetricia, que es del Reino Unido, que habla que el diagnóstico se basa en la presencia de prurito, sin una causa evidente, con la alteración de las pruebas hepáticas y o el incremento de los hechos biliares y o el incremento de los hechos biliares en una gestante que se resuelve luego del parto. El turito generalmente se caracteriza por estar presente a nivel de las palmas y las plantas de los pies. Particularmente es sugestivo eso. Y bueno, hay rangos que utilizamos nosotros para los ácidos biliares que debemos de considerar. En nuestro caso, por ejemplo, la presencia de ácidos biliares mayor a 10 es un criterio para decir que estamos frente a ácidos biliares elevados y podría ser una colestasis si la paciente tiene la clínica también. Bien, tenemos que descartar que no haya otra causa de este prurito, que no sea por una, de repente, algún ácaro, que no sea secundaria, alguna reacción alérgica, pero descartarlo, generalmente, que no haya lesiones térmicas asociadas también, salvo las de rascado, sino lesiones características como el lupudiscoide, de repente, zonas herpéticas que puedan darme el prurito sin que sea la colestasis gestacional necesariamente. Como bien dice, primero descartar otras causas. Las mujeres con prurito persistente y las pruebas bioquímicas anormales, se les debería estar dosando los ácidos biliares cada una o dos semanas. El problema es que en nuestra realidad eso está bien difícil, por no decir imposible. El costo de los seis biliares va a 160, 200 soles creo, bueno, 160 digamos, que es carísimo. Y tomarse eso cada semana resulta muy difícil. La resolución postnatal del prurito es la que me confirmaría que estuve frente a una colestasis gestacional. De no darse la resolución postnatal significaría que de repente hay algo más. Y el Climic de Barcelona, que es un ente mundial en cuanto a medicina fetal, se refiere a una de las escuelas de medicina materna fetal más grandes, el diagnóstico de colestasis intrapáticas gestacional es principalmente clímico. Eso es lo que dice. Y pongo los diagnósticos porque en el anterior decía que necesitaba los ácidos biliares o la alteración de las pruebas hepáticas asociado al prurito, pero aquí dice el diagnóstico es principalmente clínico. Y no descarta lo otro porque dice que se aparición del prurito, generalmente en el tercer trimestre, pero podría darse hasta un 10% de, estas se dan en el primer trimestre, un cuarto de las mismas podrían darse en el segundo trimestre. Y están asociadas alteraciones de las enzimas hepáticas con el incremento de ácidos biliares totales, aunque valores normales no excluyen el diagnóstico, ¿correcto? Entonces, como bien dice aquí arriba, el diagnóstico es principalmente clínico. No debo sobre diagnosticar, ciertamente, pero saber que son característicos el prurito palmar, el prurito plantar, y no debo de simplemente esperar la prueba. El cuadro clínico se resuelve espontáneamente a los pocos días después del parto, un máximo de un mes. Si pasa ese tiempo, debería sospechar otra cosa. Condiciones que debo de descartar o pensar antes de irme a la colestasis gestacional es la falla renal crónica, también puede haber presencia de este prurito, el hipo, hipertiroidismo, enfermedad hepática, mala absorción, parasitosis, VIH, enfermedad de Hodgkin, dexemia, tumores paraneoplásicos, por supuesto, en algunos fármacos como la hidroclorotiazida en pacientes hipertensas, consumo de opioides, esclerosis múltiple o pacientes con algún trastorno, enfermedad psiquiátrica, ansiedad, depresión, un desorden de obesidad compulsivo. Sí, los efectos adversos perinatales de la colestasis gestacional son tres principalmente. Y estos son los que más temo, que haya una alteración o un estrés fetal intraparto, que haya un síndrome de respiración, síndrome de edición respiratoria neonatal por sacar a mi bebito a la brevedad, o lo más temido, la muerte intrauterina. Esto es lo que produce la colestasis. Por eso es que me preocupa tanto este tema, y por eso es que cuando le hice el diagnóstico de la paciente de colestasis, debo de hacer el resagio cada una o dos semanas máximo para ver en qué momento supera los rangos. Más de 10 dije que era colestasis, menos de 40 y más de 10 colestasis leve. Entre 40 y 100 hablamos de colestasis moderada. De 100 a más se supone que el embarazo se acaba. Con muchísimo cuidado debo de llevar un embarazo a más de 100, porque la tasa de chances para que este viejo se muera es altísima, con una colestasis biliares más de 100. Así es que obviamente la prueba tiene que ser tomada en ayunas, ¿no? Porque hay un cruce allí y si lo tomas, a veces cuando has comido puede salirte un más de 100 cuando no era ese el resultado, a propósito de un caso que tuvimos en el hospital. El riesgo de resultados perinotales adversos se ha asociado con la severidad de la hipercolanemia. La hipercolanemia es el incremento de los ácidos biliares en sangre materna. Entonces, eso es lo que les decía, unos ácidos biliares desde que están más de 40 nada más, ya se incrementa el riesgo de estrés fetal, largar bajo, líquido verde. Más de 100 la tasa de mortalidad, de mortalidad intrauterina o de óbitos fetales altísima. Las complicaciones fetales específicas las conocemos. Y se asocian efectivamente a las concentraciones de ácidos biliares elevadas. ¿Cuáles son las principales complicaciones, además de las que ya mencioné arriba, como cabecera? El parto pretérmino espontáneo, marcadores de distrés fetal, les decía, cuando las concentraciones de los ácidos biliares superan el 40. Entre 10 y 40, leve. De 40 a 100, moderada. De 100 arriba, severo. El riesgo de óbitos fetales se incrementa cuando los valores son mayores a 100. Y eso recuérdenlo siempre. La tasa de muerte va, miren, en 3.44 cuando tenemos esos ácidos biliares más de 100. Cuando la población general, la tasa de óbitos es 0.32. ¿Ven cuánto es el incremento? Es muchísimo. Muchísimo. Los ácidos biliares elevados son el marcador más importante para hablar de óbitos fetales en colestasis gestacional. Obviamente, los otros marcadores hepáticos pueden solicitarse, pero lo más importante aquí son los ácidos biliares. Los ácidos biliares elevados son los que más se asocian o tienen el valor predictivo importante como marcador para óbitos fetales. No se olviden. ¿Por qué? Sería motivo de otra charla, porque explicar a detalle lo que producen los ácidos biliares en 10 minutos no nos va a alcanzar el tiempo, por ahí de repente nos queda un poquitín para alguna pregunta. Pero lo que sucede es que los ácidos biliares, incluso en una persona adulta, son dañinos. Ya dije que son altamente tóxicos cuando no están unidos a los folípidos. Los ácidos biliares son lipofílicos, pero el estar libres hace que sean tóxicos. En el caso del feto, se ha demostrado que tiene un PR elevado a nivel del índice de performance miocárdica. Los ácidos biliares maternos elevados que atraviesan la barrera fetoplasentaria, ingresan a la sangre fetal y producen a nivel cardíaco una prolongación de la contracción isovolumétrica y la relajación. Eso la dificulta. Por lo tanto, la falla del feto a nivel cardíaco está más que nada en la diástole, más que en la sístole. Me dejo entender, el índice de performance miocárdica en pacientes o en fetos o en colestasia gestacional determina la prolongación del PR en el electrocardiograma y gracias a la evaluación con la ecografía y la prolongación de la contracción isovolumétrica y de la relajación. Eso es la diástole. Entonces, la colestasia materna produce daño oxidativo a la unidad fetoplasentaria que definitivamente pone en riesgo el curso del embarazo, porque el corazón puede hacer una parada en cualquier momento. ¿Qué recomienda la Sociedad de Medicina Materna Hospital según el último congreso del 2022? Y eso lo he puesto por puntos para que lo tengamos bien claro. Grado de evidencia 1B. Se recomienda la medición de los ácidos biliares y las enzimas hepáticas en pacientes con sospecha de colestasia gestacional. Se recomienda como terapia de primera línea el uso del ácido úrseo psicólico, que es, digamos, que actúa bloqueando los receptores muscarínicos, es agonista de los receptores muscarínicos que se encuentran a nivel cardíaco y disminuirían este daño que produce para producir el estrés fetal y el óvito, ¿no? Esa es la primera línea. Incluso como prueba terapéutica lo podríamos utilizar. Y se sugiere que cuando estas pacientes tienen el diagnóstico de colestasia gestacional, que sean evaluadas con pruebas de bienestar fetal constante para determinar en qué momento voy a definir, culminar el embarazo para que no me vaya a complicar. Se recomienda que las pacientes que tienen ácidos biliares mayores a 100 deben de nacer máximo a las 36 semanas, máximo por el riesgo elevado que tienen de óvito fetal, grado de evidencia 1B. Y entre las 36 y 39 semanas podríamos llegar si es que los ácidos biliares están menores de 100 y las pruebas de bienestar fetal están estables. Cuidado con eso, porque eso dice la Sociedad de Medicina Materno-Hospital, que es norteamericana. El clínico de Barcelona dice que no deberíamos pasar de las 37, máximo 38, si es que tengo los ácidos biliares debajo de 40, ¿sí? Entonces, no se contradicen, simplemente que son dos informaciones y dependiendo de la paciente que tengo frente a mí, ponte que la misma paciente tiene menos de 100, pero tuvo un óvito la semana de 37. A las 37 la voy a tomar, la voy a culminar, no voy a esperarme a las 39, ¿sí? Las guías, las informaciones que tenemos, las referencias biográficas son buenas para trabajar, pero no voy a seguir rajatabla, cada paso es un mundo diferente. Yo tengo que tener toda la información y decidiré de acuerdo a la paciente que tengo frente a mí, no de acuerdo a la guía. Entro al tratamiento, primero son las soluciones tópicas y deberíamos seguir de ese modo, de forma escalonada. No de frente irme por el ácido uso del psicólico, porque a veces podría haber respuesta con estas soluciones tópicas que inicialmente es que con la relación de calamina, que si están en Lima lo venden aquí en formación universal y se le aplica a la piel y le va bastante bien. O las pomadas de mentol, el 0.5%, después del parto ya no darlas, por favor, que el mentol está contraindicado, y eso ya habla de natal y cositas complicaditas, ¿eh? Eso muy en cuenta. Tartamentos histamínicos también, la eficacia en el plurito, si lo hemos dado en sospecha de colestasis, hemos visto que en realidad muy poco funciona. Pero a veces puede ayudar un poquito, porque como a las pacientes les del estrés por el plurito intenso y en la noche les ayuda a dormir, algo hace. El ácido uso del psicólico, por supuesto, pero deberíamos reservar a las pacientes que tienen las lesiones de rascado y que no paran, que están frente a la consulta y en verdad se siguen rascando y no pueden parar. 15 miligramos por kilogramos por día, una dosis máxima de 21 miligramos por kilogramos por día. Las tabletas vienen de 300 o 250 y de acuerdo a ello, le empezaré una cada 8, una cada 6, para ver cómo va yendo la respuesta. Es el fármaco de elección. En plurito, en plurito moderado o grave, es el fármaco de elección, bien tolerado y dentro de las alteraciones sí podría tener un poquito de náuseas, dispepsia y todo ello. Igual sigue el control de los ácidos biliares y por allí que las transaminasas también se podrían pedir. Este es un resumen de los medicamentos que tenemos para utilizar en el manejo de la colestasis gestacional. Siempre la cabeza, el ácido urso de esoxicólico, es un ácido hidrofílico, a diferencia de los ácidos biliares en general, que son hidrofóbicos porque son lipofílicos. Este es un ácido hidrofílico que actúa de manera agonista los receptores muscarínicos a nivel cardíaco, disminuyendo el problema este de las arritmias asociadas a la muerte fetal. ¿Cuándo finalizar la gestación? Decíamos, según escribí de Barcelona, a la semana 37, si los ácidos biliares están hasta 40, hay un buen control, podría esperarme. Pero si no hay un buen control, no voy a esperar más. Entonces debería incluso considerar si es que no lo hago antes. Es como el 37 es como que un límite para yo evaluar, ¿sigo o no sigo? En casos muy seleccionados, ácidos biliares más de 100, probablemente tengan que terminar antes las 37. A las 36, decía la Asociación de Medicina de Metrógeno Hospital, si tengo ácidos biliares más de 100. Cuidado, ¿eh? Posparto, el plurito se debe resolver durante los primeros días o hasta un mes como máximo. No se recomienda las pruebas de inmediato, pero si fuera una paciente con alteraciones de las pruebas hepáticas, sí debería pedirle un control porque esto debe normalizarse al mes, si no es antes. En el seguimiento posparto yo debo asegurarme que esta paciente no continúe con las enzimas elevadas, porque en todo caso tendría que descartar una hepatopatía o algún problema que simplemente se expresó en el embarazo y no era por el embarazo en sí, sino ya venía genéticamente terminado y era el debut. Informar a la paciente que la posibilidad de recurrencia es de un 40 o 60% para el siguiente embarazo, para tener una estasis gestacional. Y un puntito más, que a las pacientes antes de darles de alta, que les vamos a dar el método anticonceptivo, debemos de saber que entre los métodos anticonceptivos no deben ser los hormonales nuestra primera opción, porque por allí que podría desencadenar nuevamente el plurito, los métodos hormonales y sobre todo los estrogénicos. Así es que de preferencia utilizar los métodos de barrera quizá, proponerlos, porque sabemos que los hormonales podían desencadenar nuevamente la colestasis. Complicaciones maternas a largo plazo, claro, se habla de que estas pacientes en realidad podrían tener riesgo futuro de litiazio similiar, colegistitis, pancreatitis, cirrosis no alcohol, y no se descarta la posibilidad de neoplasias hepáticas. Así es que al alta hay que explicarles a estas pacientes, así como les decimos a las pacientes con preeclampsia, y si no les decimos estamos pésimos, yo no tengo que decirle. Mami, has tenido preeclampsia, ten cuidado que a futuro puedas ser hipertensia, tienes que ir al cardiólogo todos los años de tu existencia. Le dicen eso, ¿cierto? Perfecto. Así como la señora que tuvo su bebito macrosómico de 4 o 500, mami, has tenido un bebito macrosómico o has hecho diabetes gestacional, tienes riesgo de hacer diabetes, tienes que ir al endocrinólogo al menos una vez al año. Le dicen eso, ¿cierto? Sí, yo sé que le dicen. Igual, a estas pacientes que tuvieron colestasis gestacional, decirles que obligaciones maternas a largo plazo sería una intensidad similar, colestasis, pancreatitis y razones alcohólicas, o una neoplasia hepática. Así es que hay que decirle a la paciente para informarle, porque nosotros probablemente, si no se embaraza, ya no las volvemos a ver. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre promuevo y refuerzo lo del trabajo en equipo. Solo llegamos de repente a donde queremos, pero con nuestro equipo llegamos más lejos y con más fuerza. Y si tenemos un mismo objetivo, que es la salud materna perinatal, a más capacitemos a todo nuestro equipo, técnicas, enfermeras, internos, residentes, obstetras, por supuesto, ginecólogos mismos, mejor, más lejos vamos a llegar. Muchísimas gracias por la invitación y no sé si tienen algo más que agregar.